qué tal amigos del canal en vinil hi-fi yo soy ricardo méndez bienvenidos esta semana vamos a revisar unas compras que hice en facebook market encontré varios disc man y pues estaban anunciados como que no funcionan algunos leen unos no prenden no estoy seguro bien cómo están funcionando o no y me llama mucho la atención por ejemplo sobre toda esta serie que era la la serie sport de sony están más o menos completos así que bueno pues creo que lo que procede ahorita es abrirlos probarlos revisarlos y ver si de esos podemos arreglar uno no y además está en particular me interesa porque ya tenía uno de estos que era un car disc man que era muy similar a este le falta como la perilla de volumen acá podrá verse y bueno pues a lo mejor también con este puedo reparar aquel que si estaba medio funcionando etcétera entonces bueno pues vamos a ver qué sucede bien pues aquí tenemos los disc mans y cómo lo vamos a probar pues aquí tengo un eliminador de baterías de multivoltaje y para probarlos vamos a utilizar uno de los primeros discos compactos o el material que se hicieron en este momento voy a usar este disco porque este de los primeros ahora lo que quiero que se note es como por ejemplo todo el centro del cd está hecho totalmente en baño de no no es plata pero así como todo este cromado que tiene completo todo el disco que a diferencia por ejemplo de otro disco que se hiciera en los años 80 podrán ver como el centro es este de plástico también es son de los primeros cds quizás son los que están mejor grabados y los que puede leer cualquier láser por bajo que esté y cuando hablo de un láser bajo que decir que haya estado muy trabajado que requiere un poco más de más de potencia entonces bueno eso los debería leer sin problemas entonces bueno pues vamos a comenzar con este para saber cómo lo voy a conectar pues aquí justamente aquí dice corriente directa entrada 9 voltios y esta es la que deberíamos buscar afortunadamente aquí tengo como muchos para para tomar pero este es el ahora sí que este es el indicado entonces me marca que la parte del centro debe ser el positivo vamos a manejarlo aquí como la parte del centro el positivo puesto a 9 voltios pues bueno se supone que ya está conectado vamos a ver si enciende hold hold no cuenta vamos a abrirlo está abierto el cd bueno se ven bien aquí el compartimento para batería está totalmente limpio que se ve vamos a poner el disco y vamos a ver con qué suerte tenemos entonces al momento no hizo nada bueno aquí ya ya le puse play ya ya encendió ahí se ve el 0 0 pero no está jalando el disco o sea si si está marcando los tracks ahí lo vemos bien este y si se empezó a mover el disco a ver conectarlo veo movimiento del disco veo que está buscando el track no escucho que haga como ruidos raros el el láser pues si está funcionando pero no lo está este leyendo si me cambia los tracks pero no me lo está leyendo bueno eso es por parte de este pero por ahí va entonces a lo mejor este tiene posibilidades bien vamos a cambiar de de disman no si el láser si se movió ahí está entonces a lo mejor no me necesita un poco más de potencia para para leer los discos este es el que no tiene el control de volumen activado pero a lo mejor si funciona el mecanismo entonces es igual misma conexión entonces bueno sobre todo esto el mismo mismo aquí abajo tiene los mismos el mismo tipo de control el láser está hasta atrás la de batería está completo ahora hay que ponerle el disco no este sino para nada no reaccionó no hizo nada y bueno fue la misma entrada de de voltaje no pues éste no funciona habrá que ver si habrá que ver si ese láser nos funciona para reglar el otro que tenemos ahí hay parecido a eso que de hecho ese está aquí aquí lo tengo es un cardisma que se tiene el problema nada más con el láser entonces si sea lo mejor nada más éste le dan el hacer al otro porque éste si prende pues ya estamos del otro lado bien vamos ahora con estos discos amarillos los sports y bueno vamos a diferenciarlos por esto este trae la etiqueta verde este no aquí lo vamos a abrir completo y bueno este se le cala la tapa de las baterías pero está en buen estado se ve bastante limpio y bueno el hacer está como la mitad vamos a ponerle el disco aquí este por ejemplo como éste se supone que esto nos tiene un aislamiento para que lo pueda sumergir en una piscina o algo muchos los controles están aquí abajo entonces bueno el recién vamos a quitarlo presente para que él no lo toque exactamente se haya quedado sino busque el láser desde el principio y esto que es este como especie de ecualizador son y vamos a ponerlo en normal poner el disco vamos a cerrarlo aquí pues nada más vamos a tener que ver si suena o no y éste pide aquí atrás pide que para la corriente directa usamos 4.5 volts y pues vamos a ponerle la conexión que esta es es exactamente la misma que entonces se supone que debería estar funcionando se pone de play mouse no aprendió bueno aquí en play se prendió play marca o l a no cero cero y dijo dicen no disc sin embargo si tiene disc entonces no disc pero si trae disco aunque el láser si regresó a donde tiene que estar entonces aquí el que no está moviendo es el motor entonces lo ponemos otra vez y le ponemos play escucha ya siento que está moviendo ya lo leyó ahí dice y ya está leyendo y está tocando vamos a ver si le ponemos ahí está ahí está sonando está sonando el cd no se ve muy bien esto pero si está sonando tiene volumen acá el radio está muy bien le ponemos la pausa funcionando tipo de sonido se uno el megabass ya sonó y pausa si adelanto el track ahí está adelanto el track pues está funcionando eso me da mucho gusto saber que éste si está funcionando entonces le puse stop en estos momentos estos pues estos no tenían no tenían radio entonces por ejemplo aquí ya dice group ahora me marcó que no tenía disco y ahora no siento que se está moviendo entonces pero si se está moviendo igual ok entonces éste si estaba funcionando pero está como de contentillo porque si está moviendo seguramente el hacer igual nada más requiere un ajuste ligero bueno entonces pues éste está como en más o menos vamos a cambiar de reproductor ahora vamos a ponerlo con éste entonces igual poniéndolo de nada a nada pues al ponerle play se escucha no trae este también el lcd está como 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 el pedo aquí me marca no disc rápidamente entonces igual cerramos le ponemos play marco no disc otra vez manda bip cuando le pongo la orden no disc pero si lo está moviendo una buena noticia aunque el láser bueno tal vez no pues vamos a limpiarlos vamos a ver que se les puede hacer y pues ahorita vemos vamos a ver que se les puede hacer 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 Muy bien Y aquí el recuento de los daños Después de jugar un rato Al técnico, pues resultó que Este que si estaba funcionando Este, pues sigue funcionando Y está funcionando bastante bien Vamos a poner el mismo disco que estábamos manejando Para que no haya ningún problema Y entonces Le podemos poner play Y ahí está jalando El, bueno ahí se alcanza A ver algo en el display Y digo nada más para que haya sonido Ahí está sonando Le vamos a Adelantar, le puse pausa Pero vamos a adelantarle el track Y ahí está funcionando Le adelantamos el track Y está funcionando también Perfecto Y entonces bueno Ese es uno Que bueno, uno sabíamos que estaba funcionando Más o menos Pero el otro Si se logró Este Rescatar Vamos a ponerle su Conexión aquí A corriente Vamos a conectarle la bocina Y Este Ponemos Ponemos play Y bueno, aunque el display No se alcanza a ver muy bien Si está funcionando Porque para todo decía No disc Y aquí puedo ver que está funcionando Desunimos el volumen Ahí está Adelantamos el track Y lo lee perfecto Adelantamos el track Ahí está Está funcionando muy bien Ponemos stop Se escucha el movimiento Entonces ¿Qué se hizo con estos? Simplemente se le dio más potencia al láser Este Láser Andaba Andaba Muy sobrepasado En lo que sería El control de ganancia Entonces Se da un pequeño potenciómetro Se ajusta Y ya lo puse en una Situción en donde Ya leyó el disco Y pues como podrán ver No hay ningún problema Estos dos Están funcionando Ahora Con respecto a los otros Este de plano Fue una causa perdida Este Si le faltaba De hecho este lo dejé Estar abierto Está totalmente muerto Le faltaba este Control de volumen Pero además Ya trae daño por otro lado Y pues ya prácticamente No tiene No 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 le llega Energía De hecho De este lado de la placa Se alcanza a ver Aquí un poco de De ¿Qué más? De algo quemado Y un poco de sulfato Y es la zona En donde entra La La corriente Directa Así que Pues este Preferimos No 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 gastarle más Además No son las mismas piezas Para el otro Entonces Pues ese sí Ya se va derechito A la basura Y este quedó Como en un proyecto De continuará Porque Este Si esta Funciona Bueno Ya lo logré Hacer funcionar O sea Igual le ponemos El disco Y al menos Ya logré hacer Que Este Bueno Podrán ver acá El movimiento Igual Podemos poner aquí El sonido O sea Ya Ya lo reconoce Ya reconoce Perfectamente La duración Se va Se va a tocar El track Empieza Bueno Se tarda un poco Pero como que Si ya lo empieza A tocar Y después Se detiene Y se queda ahí Como pensando Mucho tiempo Se hizo Ahí está ya El 0-0 Y empieza a funcionar De vez en cuando Y luego Jale en uno Luego suena un beat Y luego ya no Pero bueno Ahorita Aquí lo tenemos Conectado la bocina Presente Para que suene Ahí sonó Y ya no sonó Ves Ahí tocó ese Y luego ya se detuvo Y entonces Bueno Por la parte De la apertura El láser Pues ya se logró Ya se hizo Ya lo leía todo Solo que a lo mejor Le está faltando Algo más Pero este se queda Como en continuará Ese medio sonó No sonó Está todavía extraño Este Pero bueno De todos De los cuatro Pues al menos Yo creo que es balance positivo Porque dos Están funcionando Uno a lo mejor Llega a funcionar Y el otro Si ya Es Ni para museo Ya vamos a tirar La basura Y pues Ese fue el resultado De esta locura De invertirle Por casi nada De dinero Tenemos Unos Discman Funcionando Y bueno Pues Pues uno de estos Me lo voy a quedar Obviamente Este bueno Por supuesto Porque todavía hay que ver Si Si lo podemos Reparar Pero uno de estos Muy probablemente Termine con alguno De ustedes Porque haremos Tal vez un sorteo O a ver que hacemos Cuando tengamos La celebración De los Mis suscriptores De este canal Y veremos Si uno de estos Va para allá Con ustedes Por lo pronto Pues muchas gracias Por acompañarme En esta edición En vinil Yo soy Ricardo Méndez Y nos vemos Y nos vemos Muy pronto Compartan los videos Dechen sus comentarios Y este Todo lo que se les ocurra Aquí estamos Siempre los veo Y bueno Pues que pasen Buena semana Buena tarde Buen día Buena noche Y nos vemos Muy pronto Por lo pronto Vamos a seguir Escuchando música Chao Chau